Música Pues así es Gatiños, ahí está la movida, así está la onda el día de hoy Ya andamos aquí, nuevamente perdidos en la sierra, en la nada En el gabalión Atento, atento al camino porque la verdad está Está dificultoso Si sube carnal Si Y pues así está aire Miren nomás Entonces nos vamos a tardar un poquito en llegar al lugar Pero pues los dejo con estas tomas Música Música Derecha, derecha Pues siren gatillo Ya llegamos al punto Y pues la primera señal gatillo Aquí está Estaba diciendo Al gama que a mi me gusta esta señal Para la de mosquete, en serio Suena como Balita de mosquete Pues vamos a ver Que es Por ejemplo el desastre que ando haciendo aquí Pero no puedo de otra manera Aquí está, miren Una bala de mosquete No, era un este Remington 12 Express De los de este De como se dice De De este Ah no me acuerdo como se dice De los antiguos De los de este De taquete De este De hoja Ajá De escopete antiguo Ok, bueno Pues una cosa es una cosa Estamos en buen lugar Pues otra más De las de mi morelos Bien Catucho de 30 30 30 Ahí está Gatiños De ahí Recién salidito Vamos a darle Al que sigue Pues miren Gatiños Otra de aquellas Es un objeto pequeño Podría ser este Un cartucho Pero Así como podría ser Un cartucho Podría ser una moneda Por eso no la voy a dejar ir La verdad Andamos viendo ya Aquí está Miren Un cartucho Ahí está Pero pudo haber sido Una moneda Igual Por eso la importancia De sacar todas las Las señales que se escuchen Bien La verdad Vamos a la siguiente Señal Gatiños Saquiel Gama Tiene una señal Interesante Daba dos tonos Y un tono así Como que muy quedito Casi casi como de oro Fuera de guasa La verdad ¿Qué será? Aquí sale Oye Esta cosa ya no suena No pues Ahí está Ahí ya Una corcholata Aplastada ¿Sí verdad? Qué cosas En serio Bueno Ya no suena Bueno Para ser ¿Verdad? A menos de que me vuelva A engañar Ya suena bien La verdad No creo No creo Pero no creo A ver si ya sacaste Espérame A limpiarlo bien Sí ya está Ya está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Nada más sale con el pointer Ya sale Aunque volvió A bajar el tono otra vez ¿Qué es? Aluminio Aluminio aquí Pero esa pudo haber sido Una macuca No es aluminio No es aluminio Es un adete Colonial A ver No hay letras A ver O sea Si es aluminio En efecto Pero está Está grabado Qué raro ¿No? ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero está grabado Yo pensé que era un aretito Así ya ¿Sí? Ajá Pero no Si es aluminio Pero está grabado No pues ahí está Señal de que al Razer No se le va a nada Vamos a la siguiente Azume Chagatillos Miren nada más Este animalón Está grande Esta piel En serio Miren Nada más Está grandota Mide casi Lo mismo que mi ZTX En serio Miren nada más Miren lo mismo que el ZTX Y lo chido de esta piel Es que Todavía tenía la cabeza Miren Con los restos Este de los ojos Nada más Tienen una mordida Así No bueno Esta era una ratonera Esta no era una cascabel Esta era una ratonera Pero de todos modos Siren nada más Los animalones Que hay por acá Más que la pala Miren ¿Cómo le voy a dar un palazo Semejante Al animalón Así es Gatiños Hay que seguirle Pues ya llegamos A otro punto Que teníamos que explorar Aquí Ya hemos terminado ¿Cuánto tiempo Gama? No hay cuarto Algo así Son las 12 Del día ya Uff Estamos cansados Ahora La verdad Vamos a descansar Un rato Estamos echando Un pan A la bolsa De panes Y pues al más Más estilo De los revolucionarios Estamos aquí Este Descansando Ahorita le Le seguimos dando Just Pal break Bien Gatiños Lo que acaba De salir de ahí Esto es una Una peineta Para balas Aquí van las balas 7 milímetros Que metían En los rifles Este Mondragón Esto es De federales Vamos a seguirle Los Gatiños Son clavo colonial Y ustedes saben Que donde hay clavos Coloniales Hay macucas Gatiños Así que Hay que seguirle dando Más duro y más estupido Hay que darle Entonces aquí está Un metatito Antiguo Gatiños Claramente Este Coincidente Con lo Con lo colonial Que se ha Encontrado aquí Híjole Aquí lo voy a dejar La verdad Ya tengo muchos Al principio Si los recolectaba Todos Pero Ahorita no los recolecto A menos que encuentre Uno entero Vamos a seguirle dando Gatiños Saben que se siente Estar clavado A la mitad de la sierra Así se siente Así mero Ningún lugar Para donde ir Hacia ningún lado Nada más por la vereda Que pasamos Y se acabó Ahorita hay que Abrirnos camino Por acá Y pues le seguimos Buscando Gatiños Chula de paisajes La verdad Mucho calor Pero Bonito Hay que seguirle Bien Gatiños Este Hallazgo De ahorita Esta es La manera Como los Exposaban antes En la época De la revolución Una más Porque este calibre De alambre Ya ni siquiera Bueno si existe Hoy en día Pero no así Una más Entonces Alguien se vino A soltar aquí Al campo Va Vamos a dejarlo aquí Como recuerdo Dale Seguimos Miren Gatiños Ahí está La otra parte Del Metate Encontramos Un tejolote Y ahí está El Metate Miren Ahí está Para hacer Este Su Su Masa Estamos en buen lugar Ahorita Cualquier chico rato Sacamos una monedita Van a ver Vamos a ver Que sale Uy pues Gatiños Así está la cosa Ya llevamos Este Muchísimo tiempo Detectando Y de repente Dejaron de salir Las señales Llevan como dos horas Que ni una señal En ceros Ya son casi Las cuatro de la tarde Vamos a darle Este Otra Otra horita Y pues bueno Yo creo que Podríamos sacar Un Panchi tesoro O por ahí Este Sacar unas varitas De la tristeza Y sacarte Parcates debajo Una piedra Pero No lo vamos a hacer Gatiños Esta es la realidad Que se vive En la detección Hay días muy buenos Días regulares Y días como este La verdad Uy Así que bueno Seguro mi cara De De me estoy muriendo De De sed Porque ya se me dejó El agua también Y pues Vamos ahorita Que salga Una señal Pues ya Gatiños Gracias a Dios Una señal Que está En el orden de Respetable Aquí merengues Es una bala De mosquete Ya impactada Se embarró Totalmente Aquí en la Este En la de Este En la tierra Una bala De mosquete Impactada Bien impactada Ahí está Bueno Pasamos A la que sigue ¿Qué ha sacado Carnal? Pura bala Pura bala Miren Acá hay una Señal Rara Tengo Ni la menor Idea De que sea La verdad Vamos a ver Que es esto Tengo 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 Ahí está afuera Aquí sigue Aquí está Un cartucho Un cartucho de 30-30 Netamente Sonaba así de raro porque explotó mal Uy, vamos a ver la siguiente No se para esta cosa Tengo polvo en mis manos No se para esta cosa, bueno Otra señal Más o menos buena Vamos a ver Que es ahora Ahora es un casquillo reciente Calibre 3.80 Ni modo Hazle que sigue Pues gatillos Me gustaría haberles regalado Un final épico Y todo el show Con macucas y todo Pero pues Hoy se nos negaron Gatillos En serio No se si era De plano muy mal lugar O que onda O si perdimos tiempo Yendo a explorar Pero definitivamente No va a pasar el día de hoy Eso Ni modo Básicamente lo que salió Fueron cartuchos De 30-30 De 7 milímetros De Mauser 45 Y ninguna moneda Un clavo colonial Me dio una esperanza De poder sacar Alguna macuca ¿Verdad Gamaliel? Sí Pero Pero no Hoy no No salió Y pues tampoco Vamos a sembrar nada La verdad Así que bueno Un saludo Para todo el grupo De memes de gatiño Que diga este Detectando ¿Verdad? Pensé que ya le habían cambiado el nombre Les mando un este Un saludo Y pues también saludos A todos ustedes gatiños Gracias por seguirnos Y por vernos Esperemos que para la otra Sea una mejor detectada Hasta luego Bye 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 bye